A veces ya la sabe, el que la hizo, la hizo chiflando, el que la compró, la compró llorando Ah, ya la sabe Ah, ya la sabe ¿Quién no la sabe? ¿Quién? Nada El que la usó, ni cuenta se dio ¿Otra vez? El que la hizo, la hizo chiflando, el que la compró, la compró llorando, el que la usó, ni cuenta se dio Esa ni abuela se la sabe, yo no me la sé Es que yo me la decía a mí, no me acuerdo de esa, pero me la sé En el monte verde y en la casa con ella Ah, qué fácil La matiz y la decía el horrible Cielo arriba y cielo abajo y una bailarina en medio Ah, qué fácil Cielo arriba y cielo abajo y una bailarina en medio Eso, hasta los chiflines al yambol Pues sí, pero ¿Vos se van a tener una laguna? No ¿Cuál es? Que jamás he escuchado todo eso que me están diciendo Este te estoy enseñando Vaya, pues una vez Pica picando, colita arrastrando Ah, qué fácil Esta Alejandra está buena para agarrar las preguntas Así va Digo, la Jocelyn Es para el juego aquel de los globos, de la mecha corta Ay, Dios Jocelyn Jocelyn Cielo arriba y cielo abajo y una olla de frijoles en el centro Cielo arriba y una olla de frijoles en el centro La cocina La lengua ¿Cuál es la respuesta? Tampoco No Ya sé cuál es Si hubiera hecho una laguna en medio, si hubiera... Si le te dio Una frijolera en medio Dígasele, la yosa en el chamele La pupusa No Viejo Viejo Te voy a hacer una zona fácil A ver, la de Dini Cielo arriba, cielo abajo y una yema en medio Cielo arriba, cielo abajo y una yema en medio Cielo arriba, cielo abajo y una yema en medio Y los comprado, ¿por qué no los compro? Yo no digo nada, déjame ahora No, no, ni vuestra poder La sal La sal No Es lo que se compra para comer Y no se come Para comer y no se come Ya está chiche, ni yo que no me la sé Suelta de usar la lógica Dígame, dígame No No Jocelyn, una mujer No, yo es que yo ese que yo Una mujer, una mujer, una mujer, una mujer Ah, pues sí, por eso ¿Qué es? Pues yo salí, no, dígale qué Ah Ah Mizuki Jamás he escuchado Ya, la verdad ¿Cuál es? Platos Ah No Es para cocinar Para comer Para comer Esa por la luna se queda en todas ¿Cuál será, cuál será? ¿En todas? Sí Vamos a ver el peligrosito, amor Vamos a ver el peligrosito Como que he hecho algo y venir los dedos Vale, que los cuente así rapidito Y diga cuántos hay Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho ¿Cómo dieciocho? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno, Nani? Ah, mira, qué ¿Veintiuno? ¿Por qué hay los trajes de todo? Me pregunto si le recuerda algo ¿Quién? ¿En Juno? ¿En Juno? ¿En Juno? ¿En Juno? Hasta perdí la cuenta Y ahí le estaba contando ¿En Juno? No, yo le dije Pero me dijo Que no, que estaba bien Ya vio Bien bonito se ve el pato blanco Mira ahí Es una capinaza Ah, sí, está bonita Y Julio dice que aún está la pila de los patos Si habían patos aquí No había visto la gran pila Como un año ¿Quién le dio la idea de hacer esas pilas? Nadie Pero si solo aquella fue Yo le empecé a decir Mentira Yo le dije Una pistita si está bueno que haga Para los otros animales grandes Y usted me dijo Ey, viste a tener Ah, pues no me acuerdo Mire, usted está ahogando Sáquese la pita esa Sáquese la Sáquese la Está ahogando Sí, es que se la está comiendo Y va para adentro Y no la puede sacar ¡Huela! Como que mago, mire Tíralo para afuera Como que era mago Cuando sale ese montón de Y que era eso Qué chulo Una tripa Ajá Puro, 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 puro Ah, sabe lo que falta aquí Los patos gansos Son los que faltan Ah, no Eso mucho les arranca la ropa a uno No Faltan los patos gansos Y faltan los cisnes también Oiga, Julio De los amarillitos chiquitos Dice De los amarillitos chiquitos Pero esos van de estos mismos Mira a ver Los pavos reales Que calientito ¿Por qué? Ay, pavo Por ahí tendría que andar No, esa ya va Ah, ya va ¿Por qué sale? Porque se vuela Ah, los pavos reales Es que aquí estuvo Pero es que yo creo que Ah, los movieron Porque peleaba con los Con los chumpes Con los chumpes Pero ahora que ya notan los chumpes Creo que sí se puede traer Pero ahora sí Porque esos son los que No, pero no había como que A ver Habían como 10 Como yo que dijo Sí, ni ustedes Pensó que ya no Vos ir a San Salvador A ver el cine Dijendo que ya no Sí, el pavos reales Paloma hacía reto De dejar ir más Porque ya se reproducieron Ah, sí Es de sacar ¿Se acuerda que hay máquinas Que compró para que palomita Para calavera Muestra ayuda mejor Ah, sí Definitivamente No, así es que No, así es calavera Vamos, es problema Es amor ¿La chica? Amor a alguien No, no, no Pero no la casa de café Y se habían amarrado Por el viejo ¿Cuál? A... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Pablo? A Pablo Porque andaba el niño Ah, sí, sí, sí No, sí Nomás hay que desamarrarlo Cuando nos vayamos Sí, yo me voy a encargar de eso ¡Eh, ven, ven, ven! Los patos de... No, los patos Los huevos de patos Sí son bien ricos fritos Así dice Yo nunca he probado huevos patos ¿Por qué no? A usted que le gusta comer Sí, pero de patos No, nunca me han dicho esto Un huevo de pato Comerlo ni nada No te ganso también Son bien ricos No te ganso No te ganso No te ganso No te ganso No lo hubiera puesto ahí Ahí la van a golpear Ahí la van a golpear Y que no le quieran los pies Pablito ya no puedo servir ¿Por qué querés que te preñes? No, por la vez No, por la vez No, por la vez Se va a hacer nada No, mamá Todos los patos son varones Para todos Nosotros dejamos masita La blanca en la pata Sí, lleven Pero sí Va a estar bien chivo Como cuando sea Navidad Ya no podemos tener un peligro Es por el Franklin Porque le tienes miedo A Pablo Parece marica Y me Miralo Pues miralo Gran miedo Que le tienes Suéltalo 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 Garza No Pero es como que anda Es tan bravo No, como no No, no la molestes chula No, lo que pasa es que cuando Cuando andan En el tiempo De la ¿Cómo se llama? Es que son bravos No, no Pablo siempre bravo Nosotros le hicimos bravo Hay que reconocerlo No, 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 no Esperen Ey, déjenme dar el chance Ey, voy Es marica Sí, es marica Es marica A los burros Y a esos Yo tengo una queja Para Frankie Ajá Tengo una queja Para Frankie Sobre el burro Y sobre el muñeco Ajá Frankie, ¿Dónde estás? Ah, aquí Ya está Doblado Que así te voy a hacer Eje dedo, mira ¿Por qué? Mira Frankie No es justo Salíte, salíte Ajá No es justo Que los pobres animalitos Permanezcan encerrados Las 24 horas Casi todo el mes Encerrados Y no los saquen Ni siquiera a pasear Y no lo que estamos diciendo Porque tienes que estarlo sacando Ya lo acabamos Ya lo acabamos Ya, ya me terminaron Pero faltaba yo Aquel día vine yo Y quería tocar a muñeco Y el burro Porque yo siempre los vengo a tocar Y entonces no se dejaron Y ese significado Ya le dijimos Ya le dijimos Que tiene que venir A hacer su trabajo El trabajo de él Cuidar el burro Y el caballo Y montarlo Ya no tienes cebo Ya no tienes cebo Montar de apestoso Así anda Hasta los animales También andar cabalgando ahí por eso por eso conseguí el caballito pequeño para que para que los niños lo pudieran montar gracias a franklin pero que le dijo el señor le prometo que en dos meses entonces una armando y otra y ya terminamos pero esto ya están quedando ya están quedando como un poco un poco oscuras pálidas las que el producto el teléfono no le estoy diciendo que es tres años con la misma foto en el fondo después de después de la que ya quién va si ya tenemos a porque no está moda a ver cómo va a publicar la chiva desde la fábrica chocolate no habrá aquí yo ni me está bien igual que no 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 nada como una cosa hasta se inspiraba es normal pero siento que fue una buena porque solo tiene que lo que falta es decorar la papa no decorar sino que arreglar la parte de la orilla porque está muy seco todavía no está así está seco y de la telita